la historia del tío duende la historia del tío duende el tío duende y las panaderías yo nunca he invertido en una panadería pero para los que son de Sarandilla, Domínico y Avellaneda en general, les voy a contar la historia de las mil delicias, yo cuando iba a la escuela que iba la Inmaculada, que estaba sobre El Salvador había en la esquina una panadería, se llamaba las mil delicias, en esa panadería había muy buenas facturas muy, muy buenas facturas, de hecho venía gente de otros lados siempre estaba llena la panadería había cola, se llenaba para el carajo, siempre, siempre, siempre gente, gente, comprando comprando, sacaban facturas todo el día, todos los días había cola en un momento se vendió el fondo de comercio vendieron el fondo de comercio algo cambiaron, yo no sé si despidieron al chabón, al pastelero si cambiaron los productos, si cambiaron la masa, si cambiaron la crema pastelera, no sé qué cambiaron cambiaron algo, la masa la cambiaron la masa, principalmente la masa la cambiaron y poco a poco me acuerdo que estaba se sabía el monto y todo porque yo tenía conocidos que trabajaban, digamos más que nada mi hermano tenía conocidos que trabajaban ahí se sabía el monto que la vendieron lo vendieron el fondo de comercio la gente seguía laburando ahí pero algo hicieron cambiaron algo cambiaron las cosas como para ser más rentable seguramente para hacer las cosas más rentables cambiaron los ingredientes y terminó cambiando un montón un montón las facturas y poco a poco se cayó a pedazo o sea sigue porque obviamente una panadería puesta bien puesta y eso va a seguir vendiendo y todo pero ya no ves las colas que había antes o sea no las ves nunca las colas que había antes la gente no hace cola antes se llenaba la cuadra de autos hace no sé cuántos años atrás 15 años atrás 10 años atrás quizás 12, 13 años atrás ponele en muy poco tiempo se cayó a pedazos tipo en 1 o 2 años entre que la gente iba y ya sabías que no era lo mismo no te comías el viaje yo por ejemplo dejé de ir a comprar y antes compraba no me queda cerca de mi casa no es que me quedaba no es la panadería de mi barrio tengo montones de otras panaderías de barrio y nosotros íbamos a comprar ahí yo me iba en bici o iba mi viejo o alguien iba a comprar porque era buena y se terminó cayendo a pedazos y montones de personas dejaron de ir porque se terminó cayendo a pedazos porque vos ya no comprabas la misma factura la gente no es boluda y te terminan dejando de comprar ya no se comen el viaje ya no hacen la cola ya no van ¿entendés? y terminás no vendiendo y eso porque vos pensás eso es ser cortoplacista por eso yo siempre les digo traten hay mucha gente que emprende acá o que van a emprender y tengan la idea de que los clientes si vos lograste que alguien te compren traten de mantenerlo vendan un producto o un servicio de muy buena calidad e intenten lograr que la gente que vuelve a comprar o a que la gente que te va a volver a comprar un servicio que esté contenta con lo que le hayas dado antes para que vuelvan y para que vos sigas vendiendo es una clave poder mantener la gente que viene y que te y aparte que te recomiende porque no, no probaste la factura de tal no, no o sea ¿tenés algún problema con algo? primero en recomendarte va a ser esa persona a la cual le solucionaste un problema o lo hiciste feliz o lo que sea ¿entendés? volvemos a lo que decía antes yo compré un producto a mí están hace dos meses boludeándome con el producto este con lo cual yo a esos chabones no los voy a recomendar nunca si no fuera digamos creador de contenido y mucha gente también no importa es lo mismo yo tampoco no les sirve no es que no les sirve porque yo se he creado de contenido y yo puedo hablar con un montón de gente y mi tiempo es más eficiente ¿entendés? en vez de hablar con uno hablo con varios al mismo tiempo no importa aunque yo no fuera creador de contenido y lo mío sea uno a uno cuando vos tenés un buen producto un servicio y algún amigo tuyo te pregunta che y eso ¿dónde lo compraste? ¿dónde lo conseguiste? lo conseguí acá ¿entendés? ahora si a mí me cagan o a vos te cagan decís no lo no o sea lo compré acá no lo compres no lo compres ahí amigo buscate en otro lado porque es una mierda tipo asegúrate que lo tengan en stock lo que sea porque te van a cagar tipo no lo vas a recomendar ¿entendés? y van a terminar perdiendo plata o sea es plata que pierden un montón entonces es difícil encontrar gente a la cual venderle pero lo que más tienen que tener en cuenta es que es mucho mejor a largo plazo no lograr tanta cantidad de ventas sino que de las ventas digamos de las conversiones que tienen de lo que digamos publicitan a lo que venden de que esas personas a las cuales les venden estén contentas con lo que sea que les estén vendiendo ¿entendés? pues yo creo que mucha gente lo único que busca es irse en ancho ¿entendés? vamos vamos vendemos 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 vendí un montón vendí un montón si vos lo que estás vendiendo es una mierda por más que vos hagas un marketing enorme vas a vender pero no vas a tener no vas a tener recompra no te van a venir a comprar y a comprar y a comprar esta panadería si no hubiera cambiado la fórmula por ahorrarse un 40% ponele en el costo o lo que sea de la harina o la producción o menos aceite o no sé yo no sé bien cuáles son los ingredientes o la levadura o lo que sea y la pagaban más caro en este tiempo seguiría con las colas llenas ¿entendés? seguiría lleno el local tendrían que haber abierto seguro otros locales en otros lados con en la atalaya pasó lo mismo en Mar del Plata toda la gente que va a Mar del Plata y habla de atalaya ya no es lo que era corta pum pasó lo mismo bueno acá pasó con algo de barrio que para la gente como decía tipo gente de San Andí Villa Domínico porque justo la panadería está en el límite está a una cuadra del límite entre San Andí Villa Domínico que es San Lorenzo está sobre El Salvador y pasó eso con las Mil Delicias y pasan lo van a ver en montones de lugares pasó con los Alfajores Habana Cachafás es mucho mejor o sea agarrás el Cachafás negro y es mucho mejor que La Habana ¿por qué? porque hicieron la misma es la misma fórmula de La Habana viejo ¿entendés? entonces vamos a eso traten de que cuando estén emprendiendo sea lo que sea que están vendiendo que la otra persona esté contenta así ustedes le siguen vendiendo y esa persona te va a ayudar a vos el boca a boca es clave fuera de joda o sea ya con que le diga a una persona te estás duplicando la cantidad de gente a la cual le podés llegar a vender ¿entendés? traten de cuidar a sus clientes no les mientan si tienen tienen que ser sinceros o sea no intenten convencer a gente a mí no sé qué es lo que pasó pero no puede ser que algo que supuestamente en 15 días estaba listo tarden dos meses para dármelo no tiene sentido ¿entendés? está mal me están vendiendo algo que no tienen o algo que no pueden producir en el tiempo y forma que dicen que lo van a hacer yo prefiero que me digan lo tenés de acá dos meses y no que ahora yo esté todo hateado con un producto me acordaba lo del producto quería hablar en realidad de lo de la panadería o en este caso lo de las donas que estábamos hablando del control de calidad de montones de cosas que tiene difícil como para poder escalar bueno nada eso ténganlo en cuenta yo creo que muchos de ustedes lo saben pero ahí existen esos errores en la práctica y es cortoplacista es mucho mejor saber que tenés menos quizás tasa de rentabilidad y poder vender a largo plazo porque esa persona te va a seguir consumiendo a vos no se va a ir con otro ya está ya te compró a vos está contento te compró a vos o sea ya tomó la primera decisión de comprarte después en el retorno digamos una vez que lo prueba el producto el servicio lo que sea está contento ya está esa persona no busca competencia va a ir directamente a vos a comprarte ¿entendés? toma boom te compro a vos ya está ya le solucionaste el problema ya tiene cuando está pensando en algo vos sos la solución ¿entendés? no se va a poner a buscar ay no ahora tengo que solucionar esto a ver busco una pizzería no si vos sabés que la pizza que compras está buena vas a seguir llamando a la misma pizzería no te volvés loco buscando una pizzería ya tengo la pizzería lo mismo con todo ¿se entiende? no 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 así no 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 si